Dice que haciendo el amor sin barreras ni frenos Se aleja el delirio, se olvidan los sueños, se llega el hastío, se enfría el deseo Dice, dice que así es el amor, si así es el amor Al nuestro le queda poco más de media luna El tiempo que dura, las rosas abiertas en la primavera No falta una noche, en mis besos jalupe, por valles y montes Siempre acabamos Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo, por favor defiéndete Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad Es una pena, siempre seguirás doliéndome Y culpable o no, que le puedo hacer ya Miénteme, como siempre Por favor miénteme, necesito creerte Con un beso, que parezca de amor Necesito quererte, culpable o no No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer Qué pena, nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme, como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Con un beso, que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Miénteme, como siempre Miénteme, como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Con un beso, que parezca de amor Que parezca de amor Necesito quererte Con un beso, que parezca de amor Con un beso, que parezca de amor Cuánto en el futuro